La fiebre del Viernes Negro se toma a los almacenes de Saquil. Para el próximo viernes 23 de noviembre, Fenalco, sur de Santander, está haciendo una cordial invitación a todos sus afiliados y demás comerciantes a unirse a este evento global, donde hacen grandes ofertas y descuentos para dar inicio a la temporada navideña. Una fecha esperada por todos los compradores del planeta, donde los establecimientos comerciales sacan sus inventarios, todos renuevan precisamente todo el tema del stock en las ventas con descuentos desde el 50% en adelante. O sea, es una fecha que todo el mundo espera para poder adquirir los diferentes servicios o productos de sus establecimientos comunes y corrientes o donde compran normalmente, pero pues a precios de locura. Entonces queremos que San Gil también se vincule con esta fecha súper especial promovida por supuesto por Fenalco. Hacemos la invitación para que todos los empresarios afiliados a Fenalco pues se vinculen totalmente gratis, tienen como ese privilegio, pero quienes no son afiliados a Fenalco y quieran hacer partícipe de esta celebración, de esta fecha, de este movimiento comercial, pues lo hagan. Tenemos ya, contamos obviamente con los centros comerciales y con más en este momento de 50 establecimientos en el centro de San Gil que están dispuestos a descontar sus productos y a mover todo su inventario en el próximo Viernes Negro por primera vez en San Gil de manera oficial. ¿Cuál es la invitación? Que las personas pues esperen hasta esta fecha para que puedan encontrar los artículos de verdad a precio de locura.